No puedes salvar el pecado La vida ya de mí, la vida ya de mí Pienso que puedes salvar el pecado Y sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida Él me perdonará Segunda vida, sin tu vida Y sin tu 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 vida, sin tu vida Quien puedes salvar el pecado Y sin tu vida, sin tu vida Y sin tu vida, sin tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.